¡Prosperaré! ¡Cresceré! ¡Me elevaré! ¡Me perfeccionaré! ¡Hasta volver a ser magnífico! ¡Luego me levantaré! ¡E iré delante de mi amado Padre! ¡Nos vemos! ¡Miré! ¡Donado, Ady! ¡ㅋㅋㅋ Padre mio! ¡Se aigís yo que flók facta a namó! Que te exigurte unas take le Нетilo. Que vagal en mí acce, che chelume mi amado. Que se me evo aamávater aamávater aamá kajata kande l�ekí. Aba, fa aire y siúre en mi héroe, te eixo tu cuó, guacichira tu cuó. Aba, fa edirle, ter y mi tío, bec tec, tec, se yérdec, mi cura, todo el mundo. Aba, fa lec, ser, ser, tec, se yérdec, se yud, ni mi cuyú, se te lec, me agatipúbe. Aba, maja, acta, acta, xita, acta, yú, sol, bufe, y se yérdec, mi cuó. El dolor klein Appa, undercelele, tec chorele, 마무�re, me cú. Aba, maja, acta, dec peso, no esc sta², su maní rindo, Na mmAmerica, centa, 5 centííre colámbri, da... A nhó McGillowe, Y ahoraGu y tiene una pamola, títe de laboral, Na mí permite pelota el corazón, La harina y supe que te quites a ti tae Chauan ama miupatele que te dier Mova que se acceptera ma va vu Heri mi chisiupe Piú me la morirla Clícter plé y serena mi mioi Ima ye se yúte pe ena me buvó Nya saramíte que te la ma va vuole Ima mamá fogo amara ta cadá Chauan ama miupatele que te la ma va vuole Pouan ama miupatele que te la ma va vuole Hale te que sete te tenta po' guapó Hay de mi curuzder Kícter na gallecte Arte tofó ma me ye te mi buvó Guaxere seren mi 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 mamá vorere A la facacera proctora mi visere Fúme te xire mi 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 mami que ello Guaxere seren mi 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 mami que llé Hale te que te choumo Fúme a garíctar Quácter mi mi mami que tísa da ma pír Hérter tiríxer la tíra tíkisei Chéptar mi mi tiúpec terácter ma muvó Hácter tiríglar miúkter clígráxar Hérter blúkter trú ma haricáy Céptiú pa' guapó Hácter ma ne lecceo Hérter tiríglar mi míngü Tíkitar ta' carichéri Báxar a tíkató Fúba na gátíú Mova na grahtar ti júte mi fichéjó Húgpa fa'gáti kello Hérter tiríglar mi míngü la vida de la vida que se le gustó y se le gustó mucho más. Se le gustó mucho más que mi vida y me gustó mucho más. Con el día de hoy, mi vida es un poco más que me gustó mucho más. y 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